Música Traje a mi gato su humor el día de hoy porque venía presentando infecciones urinarias de repetición y el veterinario me recomendó una tomografía para un diagnóstico más certero. Me siento muy feliz porque el examen le fue muy bien, las instalaciones me encantaron y el trato de los veterinarios fue excelente. Música 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 Música